hola hola mi linda gente bendiciones bendiciones a todos y a cada uno de ustedes pues aquí yo grabándole ya verdad el vídeo que les había prometido verdad este porque me lo estaban pidiendo me decían que querían ver la que graba pues aquí estoy pues me llamo miriam verdad miriam en jibar y pues yo soy la que grabó los vídeos pues quería me decían que queremos verla queremos verla pues esta soy yo aquí está mi carita que decían que no muestro mi cara que muestre la cara pues aquí está vean este es mi cara vean mi carita si es de que pues quiero desearles primeramente verdad y decirles que hayan pasado un que hayan pasado una feliz navidad y que hayan tenido también verdad un feliz año nuevo puesto verdad ahorita estamos empezando verdad el mes así es de que verdad espero que lo hayan disfrutado en familia que lo hayan pasado súper pero súper bien pues déjenme contarles que yo la pasé por decirlo así mal porque pues el año viejo me dejó pues verdad enferma me dejó tirada en cama pasé como más de creo una semana en cama con fiebre pues este todos y gripe así es de que pues el año viejo a mí me dejó verdad malita por eso es que yo ya no seguí verdad esté grabando ya ella no pude grabar porque la verdad cuando yo me enfermo como se los había dicho en otros en otros vídeos cuando yo me enfermo no me gusta grabarles porque no me gusta estar ahí tosiendo verdad en los alimentos en nuestros sagrados alimentos porque eso no está bien tampoco me gusta estar hablando ahí toda ronca porque a veces no se entiende así es de que pues por eso mismo decidí pues no grabarles hasta que ya me sintiera verdad mejor que me sintiera bien así es de que pues ahora aquí estamos ahora que estoy ya presentándome y pidiéndoles una disculpa a todos ustedes verdad mis lindos suscriptores y suscriptoras verdad porque pues no les había grabado pero pues ahora ya venimos verdad con nuevos contenidos de los de vídeos ahora ya pues no me van a ver mucho mucho como les digo seguido cuando esté grabando no me van a ver no sea no van a ver la cara pero por eso es que les estoy grabando este vídeo para que ustedes vean que no les estoy mintiendo cuando yo grabo mi voz pues este es mi cara y ahorita pues me van a ver todo mi cuerpo verdad así es de que por lo mismo es que pues aquí estamos verdad para ofrecerles una disculpa mil disculpas la verdad todos mis lindos suscriptores y suscriptoras verdad pues y aquí estamos como les digo venimos con nuevos contenidos con nuevas nuevas recetas de comida nuevos vídeos de comida no son recetas obviamente verdad porque como siempre se lo digo yo en los vídeos yo no soy una chef profesional no soy una cocinera profesional y pues la comida que yo preparo es porque yo la he aprendido porque yo aprendí a cocinar gracias a mi abuelita verdad ella fue la que me enseñó a cocinar así es de que pues eso es lo que yo les transmito a ustedes les doy a ustedes les muestro a ustedes cuando yo cocino que esos son los alimentos que yo puedo cocinar para mí y mi familia así es de que pues mi linda gente como pues les decía pues eso es todo como ustedes me decían que me presentara que me vieran y que querían verme perdón y conocerme que no me conocían que mostrar a mi cara que mostrar a mi cuerpo mi gente yo no lo hice realmente no es porque me da pena porque me da vergüenza obvio que no verdad no me da vergüenza simplemente porque yo empecé grabando con mi teléfono mi celular entonces pues verdad cuando uno empieza en estos canales uno no sabe en este medio de youtube verdad uno no sabe cómo grabar puesto que uno nunca andado metido en esto de la de las redes verdad redes sociales como el youtube como este medio de youtube que aquí pues uno como dicen aprende muchas cosas verdad así de que por eso mismo es que yo no había pues verdad salido en los vídeos por supuesto cuando yo empecé sí cuando yo empecé a grabar cuando yo empecé a grabar mis primeros vídeos sí aparecí yo porque pues empecé grabando como les digo diferentes así como que me salía en la cámara como que no salía y así así es de que pues como les digo pero realmente me disculpa mil disculpas a todos ustedes verdad y y de verdad que yo se los agradezco mucho les doy muchísimas gracias de corazón de corazón verdad gracias por estarme ahí apoyando siempre por estarme dando su like y su lindo comentario verdad puesto que eso nos ayuda mucho verdad así es de que y otra cosa también que yo les quiero pues este decir como siempre se los digo en los vídeos yo empecé haciendo estos vídeos yo empecé a meterme en esta en esto de youtube verdad porque realmente mi hijo me lo dijo mi hijo me mi hijo josé el mayor me dijo que empezar a hacer perdón empezar a hacer recetas empezar a hacer vídeos de comida porque yo siempre hacía vídeos y lo subía a facebook tomaba hacía vídeos y pues lo subía y luego fotos y subían comidas y todo y me dice mi hijo pues mamá tú puedes cocinar tú puedes hacer recetas tú puedes hacer comida pues mejor sabes que habría un canal en youtube y ahí subes tu vídeo a ti te gusta cocinar a ti te gusta grabar y pues mamá pues inténtalo verdad sube grabas graba vídeos y sube los a youtube yo te abro la cuenta y de ahí pues cada vez que tú cocines pues ahí grabas y sube los vídeos así es de que por eso mismo les estoy aclarando mi gente hermosa verdad no lo hice por una necesidad de hacer esto verdad los vídeos realmente gracias a diosito primeramente verdad no tenemos esa necesidad nosotros de pues si verdad de estar ahí que grabando que porque ya lo van a pagar youtube que miren que graba graba todos los días subesta 10 5 vídeos al día no mi gente realmente no entonces por eso es que yo solo subo nada más un vídeo a la pues al día un vídeo diario cuando puedo cuando no puedo no subo entonces como les digo pues no es una necesidad que nosotros tenemos de estar subiendo verdad vídeos simplemente youtube es una plataforma para diversión una plataforma si tú cantas tienes cantas como mi esposo que el verdad le gusta cantar él tiene también su canal y pues como ahí sube el verdad es sube sus vídeos pero realmente como les digo no lo hacemos por necesidad gracias a diosito nosotros no tenemos verdad esa por decirlo así esa necesidad de estar ahí queriendo crecer rápido rápido que por eso vamos a subir hasta 10 vídeos al día no no mi gente no 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 como se lo digo yo siempre eso no es así así es de que pues como les digo lo de mi esposo es un hobby un pasatiempo para mí también porque a mí me gusta grabar me gusta cocinar obvio tengo que cocinar verdad para mí para mi familia en mi hogar y pues por eso es que verdad hacemos esto hacemos estos vídeos y si salgo a pasear me gusta verdad me gusta grabar los paisajes de aquí de nueva york le por eso es que le pusimos así a nuestro canal new york line 503 así le pusimos porque verdad para mostrarles un poquito cómo es la vida aquí en nueva york verdad que aquí la vida es de trabajo a la casa por supuesto nueva york tiene muchos lugares súper 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 hermosos verdad lo que pasa que aquí por las temporadas nos salimos a grabar afuera por supuesto pues ahorita ahorita que es enero está un gran frío mucho mucho frío no pues no se puede a veces ni salir afuera entonces por eso nosotros pues verdad para esta época casi yo no salgo a grabar afuera pero por supuesto para el verano sí vamos a ver este verano verano para donde nos vamos a grabarles nuevos contenidos nuevo verdad nuevos vídeos y pues así mi gente así nomás quería aclararle verdad esa aclaración verdad porque realmente uno en esta plataforma verdad que está uno pues verdad yo sé que necesita a veces aclarar un poquito verdad las cosas pero como digo yo este a mí donde son los malos comentarios y los dislike a mí miren eso me verdad me me resbala me resbala todo eso verdad porque pues realmente eso es lo que lo hace subir a uno o sea los malos comentarios y los dislike eso a mí no me va ni me viene verdad así es de que sólo pues simplemente yo doy las gracias porque verdad están ahí con los sojotes así bien pelados o pues ahí pendiente cuando uno suba un vídeo para pues ahí darle su dislike y eso a mí como les digo pues verdad me da lo mismo verdad no me va ni me viene y me resbala por eso me baño todos los días con aceite y así es de que y pues por allá está mi esposito también no sé si él quiere tal vez dar algunas palabritas así es de que entonces como les decía mi gente así de que aquí ya me estoy presentando verdad y como les digo el único vídeo verdad que por primera vez yo les voy a hablar así en frente en cámara así pues tal vez algún día tal vez nuevamente me vuelva así verdad a poner aquí frente a las cámaras verdad pero realmente a mí no realmente no me gusta no me gusta estar así verdad y en frente de de las cámaras así pues cuando yo estoy grabando la comida por supuesto la comida me gusta grabar me gusta estar centrada en lo que estoy haciendo no me gusta estar ahí viéndome en la cámara no y me gusta estar centrada por supuesto otra cosa cuando estoy grabando no estoy así de arreglada tampoco tengo mi pelo donde aquí aquí tampoco tengo mi pelo suelto no lo tengo suelto tampoco estoy grabando con esta clase de ropa ni tampoco con pintura nada de eso no me gusta grabar así porque realmente estamos haciendo nuestros sagrados alimentos estamos haciendo cocinando verdad nuestros sagrados alimentos un pelito que nos caiga en la comida eso se ve mal verdad así es de que por eso yo cuando yo cocino cocino con mi pelo bien así amarradote y cocino así confortable verdad como van a ver un vídeo que recibe ya les voy a subir también después de este van a ver un vídeo que me van a ver así y realmente como les digo así cocino yo así es mi forma de cocinar y no cocino pintada tampoco cocino así de así con esta ropa ahorita les muestro lo demás y como les digo me gusta cocinar confortable porque yo estoy en mi casa y en mi cocina y cada quien hace en su cocina lo que quiera verdad y pues como les digo nada más es una aclaración verdad como me van a ver en los vídeos nada más no se vayan a admirar y por supuesto si quieren dejar su su como es mal comentario no hay ningún problema miren se me va a reparar así es de que pues ya se va a reparar porque pues no olviden que cuando mi esposa está cocinando con su manito pintada pero es la pintura de comida miren yo no tengo ni uñas miren miren ni uñas grandes ni pintadas verdad porque pues la comida es sagrada mi gente la comida es sagrada y yo pues soy una ama de casa no necesito andar pintadita ahí ni con uñotas obvio pues la gente verdad que lo hace las mujeres que lo hacen pues bueno que bien que lo hacen verdad o sea bien por ellos o sea cada quien es libre de hacer lo que quiera cada quien es libre de cocinar lo que le dé la gana cada quien es libre de hacer su comida como quiera yo hago mi comida como a mi familia le guste como mi familia le encanta y como a mí así es de que bueno ahorita ya hablé mucho eso era lo que quería por eso les quería hacer este videíto ahorita me van a ver de cuerpo entero para que ustedes vean pues que esta soy yo como me estaban quítate los lentes para que te vean tus lindos ojitos ay mis lindos ojitos mis ojitos verdes son los que me hechizaron estos son mis ojitos verdes van a creer mis ojitos verdes dice mi esposo miren ay que preciosos mis ojitos son ojitos oscuros de mirar así que aquí esta mi carita tambien miren hasta de cerquita como la ven como la ven ahí esta ok ya ya ok ahora pues me van a ver de cuerpo entero ahí esta aquí esta 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 soy yo esta soy yo esta soy yo y aquí estoy yo mi esposa Miriam de Menjibar la dueña del canal New York Life 503 aquí en el estado de Nueva York Long Island New York miren mi pelo mi pelo me llega hasta mis pompis mis pompis osea mis nachas ya luego la vamos a presentar aquí también a a nuestra mascotita el perrito se llama Angel también contamos con otra mascota un gatito que se llama Nuro también ya muy pronto nos presentamos en este momento estamos vamos a poner aquí a la paga espérame que vean mi pelo aquí espérame mi pelo miren mi pelo se vean miren mi pelo mi gente me llega hasta acá así es de que por eso mismo es que yo mi pelo me lo recojo me hago un moño me hago un moño hasta acá para cuando yo estoy cocinando mi pelo no me esté cayendo en la comida ¿verdad? por supuesto por ejemplo ando yo arreglando para que no se le dañe aquí me puede ver hermano yo siempre me gusta jugar con su cabellera no 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 así es de que así es mi gente así es de que bueno aquí ya les modelé un poquito como les digo esta soy yo quítate vos una bailadita una bailadita para todos tus suscriptores así es mi linda suscriptora las que me querían ver aquí estoy hasta de cuerpo entero aquí me tienen aquí me tienen por supuesto una bailadita una aguantecita otra cosa también les quería decir pues este pues como les dije al principio de los videos yo grabé entonces yo estaba más subidita de peso ¿verdad? pero pues gracias a Dios pues ya bajamos mucho de peso uy déjenme colocarme esta bola chunche aquí que se me salió el chunche ahí está así es de que estaba más subidita de peso pero ahora ya gracias a Dios ya bajé bastante de peso ¿verdad? gracias a saber comer saludable ¿verdad? eh uno tiene que aprender a comer la dieta no significa que te vas a matar ni te vas a morir de hambre ¿ok? es tienes que saber comer tienes que saber a preparar tus sagrados alimentos ¿verdad? así es de que ahí está miren mi cara miren no se me ve aquí ¿verdad? obvio así es de que bueno eso es todo mi gente hermosa vamos a presentar también a nuestro perrito que está por aquí dormiendo ah pues tengo dos mascotas también mi gente mira aquí está ven yo y si le hola a todos nuestros lindos suplitores disculpe yo me tengo que agachar porque no no me veo bien en la cama uy este es mi peluche de la casa este este es el que cuida a mi esposa en casa este es mi peluche también tengo por ahí otro gatito también que que ellos son los que se ponen a a cuidarla en casa cuando yo ando trabajando bueno ahora me ven acá en este día porque se me dio libre cuando estoy aquí con mi esposa así que bueno ya les presenté aquí a uno de nuestras mascotas ahora voy a buscar donde está el otro por ahí así es mi gente así es mi gente hermosa así es de que como les digo pues aquí estamos verdad siempre vamos a subir nuevos contenidos yeah la 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 vamos a subir nuevos contenidos nuevos videos y ya verán ustedes porque vienen muchas sorpresas bueno aquí aquí viene el nuevo el nuevo integrante del canal aquí está se lo voy a dar a mi esposa que lo es presente aquí está miren él es mi nurito él se llama Nuro Nuro o sea como spaghetti verdad miren él es está chiquitito tiene 7 meses oh está cute eso es cute aquí está así es de que el nuevo integrante del New York Light ahí está así es de que pues ahí estamos mi linda gente eso es todo y esperen nuevos videos ahorita tengo muchos videos grabados para ustedes para que ustedes los disfruten verdad en su casita y con su familia así es de que mi linda gente preciosa mua 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 recuerden que los quiero mucho 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 los aprecio mucho como mis lindos suscriptores que son mis suscriptoras verdad así es de que ya aquí está todo eso es todo lo que ustedes querían ver de mí aquí estoy así es de que mi linda gente nos vamos a ver ah este poquito para atrás para yo despedirme también porque ahí no sale para acá para acá para atrás no pues también eh recordarles que en este video pues no salen nuestros hijos porque ellos están en escuela en clase por eso ahorita nomas salimos nosotros dos mi esposa gracias a esta mujer yo soy tan feliz porque ella me ha regalado tres hijos dos varones muy hermosos y una hembra que es muy linda es muy preciosa es igualita ella de hermosa así que esta mujer es la que me ha hecho tan feliz llevamos ya veinte años veinte años juntos y gracias a ti mi amor que te fijaste en este feo este feo así es de que si mi gente hermosa así es somos una familia gracias a Diosito felizmente verdad unidos y como les digo primeramente a Diosito porque él es el que nos tiene así unidos en familia verdad así es de que mi linda gente no como les digo nos vamos a ver en un próximo video y pues de verdad de corazón de corazón de corazón muchísimas gracias verdad todos a todos y a cada uno de ustedes así que bendiciones y esperen los nuevos videos los nuevos contenidos que tenemos ahorita verdad para ustedes y para que ustedes también lo disfruten en familia así es de que nos vamos a ver verdad en un próximo video si ya saben mi linda gente primero que nada les deseo un feliz año nuevo y nuevamente gracias por el apoyo que nos brindan el canal 503 New York Light aquí con mi esposa y nuestra familia y también para todos los lindos suscriptores que están en mi canal también en mi canal de música ustedes me pueden encontrar allí como El Potrillo Salvaje y si les gusta pues la música cualquier música está a mi alcance yo la puedo grabar y compartirla para que ustedes la disfruten al igual que yo así que hasta luego bendiciones así es de que nos vamos a ver en un próximo video bendiciones a todos muchos muchos besitos para todos ustedes y hasta pronto bye bye